La foto del estado de salud de Kerem Bursin que ha preocupado a todos. Ojo, imagen muy dura. Última hora sobre la salud de Kerem Bursin que parece no estar en su mejor momento y que ha preocupado a todos con esta dura fotografía. Esta mañana el actor de Low Fishing The Air nos ha preocupado a todas al publicar esta imagen en donde vemos que le han tomado una vía y le están administrando suero y quién sabe si algún medicamento en él. En el story de Kerem Bursin podemos leer un mensaje confuso. Es genial cuando empiezas un nuevo programa y te pones enfermo, y junto al mensaje un emoji de un hombre tapándose la cara. Y decimos que es confuso porque no sabemos a qué tipo de programa se refiere el actor. ¿Será un programa de entrenamiento? ¿Será un programa de televisión? Sea como sea, lo que está claro es que algo le pasa a Kerem y está generando muchos comentarios en redes sociales. Hace unas semanas, ya os contamos el revuelo que había montado el rumor sobre un posible infarto de Kerem cuando visitó Estados Unidos, por lo que esta imagen nos asusta y preocupa ya que algo ocurre con la salud de Kerem Bursin y ya no es un simple rumor. Tenemos la imagen de que así es. Kerem Bursin acaba de volver de Texas en donde hizo una visita a sus padres y a su hermana y aunque fue para descansar unos días, la verdad es que no ha parado y hasta ha tenido tiempo de visitar el gimnasio en donde entrenaba cuando era adolescente. En una divertida imagen, Kerem hasta llegó a comentar que con la edad ya no veía igual de cerca, lo que conmovió a sus fans que le quitaron importancia atribuyéndolo a problemas normales de vista cansada por la edad. Y es que Kerem es muy propenso a comentar todo lo que le ocurre en las redes sociales, algo que está muy bien, pero que nos asusta cuando la imagen es tan cruda como la que os comentamos hoy. Y es que no sabemos si lo que le están administrando a Kerem Bursin por vía intravenosa es suero debido a una deshidratación causada por agotamiento o algún tipo de medicamento debido a una infección o algo peor. Estamos muy preocupadas por el estado de salud de Kerem Bursin y desde aquí le deseamos que no sea nada y que se recupere pronto ya que tiene por delante la finalización de su serie Anun Usual Story y varios proyectos entre manos que estamos seguras de que Kerem no quiere posponer por nada en el mundo. Kerem Bursin